Resulta que aquí, en el país, se está discutiendo el presupuesto de egresos que envió la Presidenta de la República y es exactamente lo contrario, es decir, tenemos un aumento en el gasto militar y tenemos una disminución en los recursos que están destinados a la protección del medio ambiente. Sí positivo que México regrese a la escena internacional, pero muy preocupante, que seamos farol de la calle y obscuridad de la casa, que salgamos al exterior a decir una cosa cuando aquí en casa estamos haciendo exactamente lo contrario. ¿Cuál está, Claudia, en el marco del G20? Es muy positivo que México esté nuevamente participando en los organismos internacionales, que hayamos salido de esta visión aldeana, lópez obradorista, de estar encerrados en el país como si no fuéramos parte del concierto mundial, eso es muy positivo. Lo que sí nos preocupa es la contradicción, es decir, que lo que se diga fuera de México sea exactamente lo contrario de lo que hacemos aquí en casa. Si ustedes revisan el mensaje central de México en esta reunión del G20, fue muy concreto, fue hay que aumentar el gasto para proteger el medio ambiente y hay que disminuir el gasto militar. Sí o no, ese fue el mensaje fuera de México. Pero resulta que aquí, en el país, se está discutiendo el presupuesto de egresos que envió la presidenta de la República y es exactamente lo contrario. Es decir, tenemos un aumento en el gasto militar y tenemos una disminución en los recursos que están destinados a la protección del medio ambiente. Yo estoy de acuerdo en el mensaje que se dio en el G20. Por supuesto que hay que gastar menos en balas y hay que gastar más en proteger el medio ambiente. Está bien disminuir el gasto militar y aumentar el gasto para proteger al medio ambiente. Lo que es francamente incongruente es que salgamos al mundo a dar ese mensaje cuando aquí, en casa, el presupuesto para la Sedena, si ustedes quitan la infraestructura, lo que tenía que ver con construcciones, es el más alto prácticamente en la historia y, en cambio, le disminuyen los recursos a la Secretaría Responsable del Cuidado del Medio Ambiente. Entonces, sí positivo que México regrese a la escena internacional, pero muy preocupante. Que seamos farol de la calle y obscuridad de la casa. Que salgamos al exterior a decir una cosa cuando aquí en casa estamos haciendo exactamente lo contrario. Senador, en ese sentido, ¿qué mensaje se le da, digamos, a los organismos internacionales? Sobre todo con esta situación que se vive en México, con el tema de la reforma judicial, con el tema de la violencia que opera en el país. ¿Qué razona si corre peligro el T-MEC en la participación de México? Porque Canadá, por ahí, dijo que está preocupado por el Estado de Derecho. Sí, sí tenemos un problema en materia económica. Ahora mismo, ustedes saben, se está discutiendo. El paquete económico, quizá lo más grave del paquete económico es que están sobreestimando el crecimiento de la economía mexicana. La economía no va a crecer, lo que el gobierno está diciendo, por culpa del gobierno. Es decir, por la reforma judicial y por una serie de decisiones equivocadas que se han tomado, se ha perdido confianza en el crecimiento económico, se ha frenado la inversión y eso va a disminuir el crecimiento económico. Y mucha gente dirá, bueno, pero eso a mí en qué me afecta en materia presupuestal. Bueno, lo que sucede es que si la economía crece menos, pues también el gobierno recauda menos, menos IVA, menos impuestos sobre la renta. Y si el gobierno tiene menos dinero, pero quiere seguir gastando a manos llenas, pues lo que sucede es que la deuda aumenta. Y tenemos ahora unos niveles verdaderamente alarmantes de deuda pública. Les doy un dato. Solo de intereses vamos a gastar casi 1.4 billones de pesos. Solo de intereses. Cuando en inversión física vamos a llegar apenas a los 800 mil millones. Esto es como si ustedes en su tarjeta de crédito gastaran muchísimo más en pagar los intereses que en lo que gastan para comprar bienes, para comprar servicios, para adquirir cosas. O sea, el nivel de deuda sí se está volviendo insostenible. La deuda de 2024, ustedes lo saben, es la más alta casi en 40 años. Y esto de que se va a reducir a 3.9% del PIB es absolutamente falso. Porque para que eso fuera real, la economía tendría que crecer como ellos dicen. Como no va a suceder y como en realidad vamos a terminar con un déficit cercano a 5 puntos del PIB, vamos a volver a tener la deuda más alta en más o menos un cuarto de siglo. Entonces, sí está fuera de control la deuda pública y es sin duda la parte más preocupante del paquete económico. Ahora, también hay cosas positivas. Lo positivo es que va a haber gasto para los programas sociales. Eso está bien. Si los programas sociales ya están en la Constitución, bueno, pues hay que garantizar que haya recursos suficientes justamente para que puedan ser realidad esos programas sociales que ya están establecidos en la Constitución. Senador, el Senado como Cámara Revisora le compete darle un vistazo a esta ley de ingresos y al paquete fiscal en cuanto a los ingresos. ¿La bancada del PAN estaría a favor del proyecto que están previsiblemente presentando desde el Gobierno Federal? Así es. Como usted sabe, el paquete económico se divide fundamentalmente en dos partes. El presupuesto de ingresos que tiene que ver con el gasto, en qué nos vamos a gastar el dinero, eso es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Pero la ley de ingresos, esa necesariamente se tiene que aprobar en las dos cámaras. Entonces, una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados, nos la van a enviar aquí al Senado de la República. Nosotros hemos hecho ya un análisis muy detallado de la ley de ingresos. Estamos convencidos de que no se va a recaudar lo que el Gobierno dice que se va a recaudar y, por lo tanto, el Gobierno va a seguir con esta mala práctica de pedir prestado, de endeudar al país. Entonces, ya en 2024 tuvimos la deuda más grande en casi 40 años. Y lo que va a pasar ahora en 2025 es que quizá disminuya un poquito el endeudamiento, pero vamos a seguir teniendo un nivel de los más altos en un cuarto de siglo, en aproximadamente 25 años. Eso nos preocupa mucho. Hay muchas inconsistencias en la ley de ingresos. Gracias por ver el video.